...de la Santa Eucaristía, celebrada en honor a nuestra patrona de Inmaculada, Virgen de Concepción. Nuestro corazón está lleno de gozo, como lo estaba el de tantos cristianos históricos hace mucho tiempo, que a lo largo de muchos años han cantado y ensalzado la pureza de la Inmaculada Concepción de María, la bendita entre todas las mujeres. Dios la resguardó del pecado original y la llenó de gracia. Dios quiso hacerla bella, limpia y grande, porque iba a estar durante nueve meses en su seno virginal y lo lleva a dar a luz como hombre en Belén. Hoy es una fecha muy especial para los cunoazapenses y para todos los cristianos católicos y creados por todo el mundo. A todos nosotros nos une la fe en Cristo, y por eso no estamos aquí como espectadores de algo que va a ocurrir a otros, sino como comunidad que celebra, renueva y se compromete con el amor de Dios que se concreta esta mañana con la defusión del Espíritu Santo sobre cada uno de estos confirmados, que bautizados en la fe de la Iglesia han recorrido junto a su familia y al resto de la comunidad cristiana un hermoso camino de iniciación cristiana. Hoy se culmina con esta santa eucaristía en honor a nuestra patrona, la Inmaculada Virgen de Concepción. Con gran alegría nos ponemos de pie para recibir al ilustrísimo administrador docesano predvítero Emilio Antonio Diva Segóquina, quien presidirá la santa eucaristía juntamente con los predvíteros ministros de la Comunión y acólicos. Cantamos. ¡Gracias! 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 Buenos días a todos hermanos y hermanas ¡Que viva la Inmaculada Concepción de María! ¡Que viva! Vamos a presentar en esta santa misa, en estas intenciones, a acción de gracias a la Inmaculada Virgen de Concepción por cumplir un año más de vida, Milagro Concepción García Nieves, que ofrece a sus padres y hermanas. A acción de gracias a Dios y a la Inmaculada Virgen de Concepción por terminar con éxito sus estudios de basierato Milagro Concepción García Nieves, que ofrece Milagro Concepción García Nieves. Y también es de gracias a la Inmaculada Concepción de María y a San Rafael Arcángel por favor recibidos, ofrece Rosa y D. Fernández y familia. Damos la más cordial bienvenida al Padre Emilio Rivas, administrador de San, de Ventradiós, de San Miguel, quien va a presidir la santa misa y también a dar el sacramento de la confirmación a estos jóvenes que hoy están aquí presentes, que se han preparado durante todo este año para este momento y también a estos niños que hoy van a recibir por primera vez la Sagrada Concepción y también los padres que nos acompañan en esta santa misa. Damos un aplauso por favor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que la muerte del Padre y la comunión del Espíritu Santo, que es con ustedes. Y del Hijo, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La Iglesia reconoce su santidad a través del dono de fe, que fue proclamado pues en 1854. Nos unimos a las oraciones de toda la parroquia, nos unimos a la heredad de todos estos jóvenes y niños que van a recibir la primera comunión y la confirmación. Pedimos a la Virgen que bendiga a toda la comunidad, las autoridades, los líderes de esta comunidad y a toda la parroquia. Antes de celebrar estos sagrados misterios, purifiquemos como María, pidiéndole perdón al Señor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamientos, palabras, obras y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, por nuestra Santa María, siempre virgen a los santos y a los santos, Dios Todopoderoso y Eterno, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Saludas, porque nos tienes mucho, tú que siempre nos ayudas, Señor en piedad. Saludas, porque nos tienes mucho, tú que siempre nos ayudas, tú que siempre nos ayudas. Saludas, porque nos tienes mucho, tú que siempre nos ayudas, tú que siempre nos ayudas. Saludas, porque nos ayudas, tú que siempre nos ayudas, tú que siempre nos ayudas. Saludas, porque nos ayudas, tú que siempre nos ayudas, tú que siempre nos ayudas. Saludas, porque nos ayudas, tú que siempre nos ayudas, tú que siempre nos ayudas. Amén. La primera lectura de hoy procede del capítulo tercero del libro de Gerencia, en el que Dios Padre establece hostilidades entre la serpiente y la mujer. María, pues, la nueva Eva, la verdadera madre de nuestro Señor Jesucristo, la vencedora de la serpiente, de ella, de su Hijo, vendrá la salvación. Escuchemos la primera lectura tomada del libro de Gerencia, capítulo tres, versos del nueve a quince y veinte. Primera lectura, pondré en el listado entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Después de que el hombre y la mujer comieron del fruto del árbol cohibido, el Señor Dios llamó al hombre y le preguntó, ¿Dónde estás? Este le respondió, oí tus pasos en el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo y me escondí. Entonces, le dijo Dios, ¿Y quién te ha dicho que estabas desnudo? ¿Has comido acaso del árbol del que te prohibí comer? Respondió Adán, la mujer que me diste, tu compañera, me ofreció del fruto del árbol y comí. El Señor Dios dijo a la mujer, ¿Por qué has hecho esto? Repuso la mujer, la serpiente me engañó y comí. Entonces, dijo el Señor Dios a la serpiente, Porque has hecho esto, serás maldita entre todos los animales y entre todas las bestias salvajes. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré en el listado entre ti y la mujer, Entre tu descendencia y la suya. Y su descendencia te aplastará la cabeza, Mientras tú tratarás de morder su talón. El hombre le puso a su mujer el nombre de Eva, Porque ella fue la madre de todos los vivientes. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Gracias, Señor, un canto bueno, pues ha hecho maravillas. Su dieste y su santo brazo le han dado la victoria. Todos. Palabra de Dios. Gracias, Señor, un canto bueno, pues ha hecho maravillas. El Señor ha dado a conocer su victoria y ha revelado a las naciones su justicia. Una vez más ha demostrado Dios su amor y su lealtad hacia él. Todos. Palabra de Dios. La tierra entera ha contemplado la victoria de nuestro Dios. Que todos los pueblos y naciones aclamen con júbilo al Señor. Todos. Palabra de Dios. 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 Pablo a los Efesios, capítulo 1, versos del 3 al 6 y del 11 al 12. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Él con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Él nos eligió en Cristo antes de crear el mundo para que fueran santos e irreprochables a sus ojos por el amor y determinó porque así lo quiso. Que por medio de Jesucristo fuéramos sus hijos para que alabemos y glorifiquemos la gracia con que nos ha favorecido por medio de su mismo amado. Con Cristo somos herederos también nosotros. Para esto estábamos destinados por decisión del que lo hace todo según su voluntad. Para que fuéramos una alabanza continua de su gloria, nosotros los que ya antes esperábamos en Cristo. Palabra de Dios. Amén, Señor. La escena de la Anunciación de María, narrada por el evangelista San Lucas, es sin duda una de las más bellas de todos los evangelios. Escucharemos el evento del anuncio del nacimiento de Jesús, narrado por el ángel Gabriel, que enviado por Dios a la ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una mujer desposada llamada María. María, María, reconoce la mano de Dios en estos acontecimientos y se muestra dispuesta a cumplir su voluntad. De pie por favor para escuchar esta nueva noticia, pero antes cantamos con alegría. ¡Gracias! 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 El Espíritu Santo Ven aquí Está el Señor Haz en ti Según tu palabra Y el hermoso Y su nombre Y la vida Entre nosotros Rueda por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos Y nos reemplazan La promesa De nuestro Señor Jesucristo Amén El Señor Dios es vivos O glación del Santo El Anferio Según San Lucas Oiga a ti, Señor. La Virgen se llamaba María. Entró el ángel a donde ella estaba y le dijo, Alégrate, llena de gracia, el Señor está con ti. Al oír estas palabras, ella se preocupó mucho y se preguntaba, ¿Qué quería decir semejante salud? El ángel le dijo, No temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir y a dar a su Hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos y su reino no tendrá fin. María le dijo entonces al ángel, ¿Cómo podrás ser esto, puesto que yo permanezco virgen? El ángel le contestó, El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el santo que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios. Ahí tienes a tu parienta Isabel, que a pesar de su vejez, ha concebido un hijo y ya va en el sexto mes, la que llamaban Estel. María, porque no hay nada imposible para Dios. María contestó, Yo soy la esclava del Señor, cúmplase en mí lo que me has dicho. Y el ángel se retiró de su presencia. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Siente el sol. Deberiendo Padre Emilio Rivas, presento ahora a estos jóvenes que van a ser confirmados hoy en este día. Estos jóvenes que fueron bautizados con la promesa de que serían educados en la fe y de que un día recibirían por la confirmación la plenitud del Espíritu Santo. Ese fue el compromiso de sus padres y padrinos en el sacramento del bautismo. Como responsable de la acción catequética, tengo la satisfacción de decir a esta comunidad reunida y a usted, Padre Emilio, que estos muchachos han recibido la catequesis adecuada a su edad de persona. Saludos con reflexión, Padre Ferendomi, párrafo de Golozapa. También el Padre Julio, que es fraile jacitán de la lectora de San José. Y el Padre Jorge Castro, que es el párrafo de la parroquía de los años de San Diego. A la doctora Berta Marina Flores, alcaldesa municipal de Golozapa. A la licenciado Elmerick Iván Cruz, cíntico municipal. al hermano Pierre Luis Jesús Hernández, regidor municipal. A la licenciada Marta Azucena Flores, secretaria municipal. a Glenda Alellí Lemus Martínez, la señorita que es la reina del sexto festival cultural. Al profesor Oscar Arnoldo Chicas, director de la escuela Roshinda Vargas, al profesor Erick Vargas, director del Instituto Nacional de la Zapa. A todos los hermanos y hermanas, miembros de las diferentes asociaciones, grupos, movimientos de la parroquia, y a todos ustedes hermanos y hermanas que están celebrando ahora la fiesta de la Inmaculada Concepción de María. Todas las vocaciones que se refieren a la Virgen María nos invitan a apreciar, a amar y a valorar el papel de la Santísima Virgen María en la historia de la salvación y su misión dentro de la Iglesia. La Virgen María como ustedes saben fue elegida desde antes de nacer para ser la madre del Mesías. Eso es lo que nos dice precisamente el dogma de la Inmaculada Concepción de María que declara a la Virgen María como limpia. Dios la preservó de toda impureza y de todo pecado desde el instante mismo que nos son asientos según nos dice el dogma de fe. Por los méritos de su maternidad divina es decir que los méritos de Cristo quien iba a morir y a resucitar por nosotros son los que quisieron que María desde el principio fuera preservada de toda impureza. Por eso le llamamos Inmaculada Concepción. Y la misma palabra de Dios la presenta así. hemos leído hoy en la primera lectura de un texto antiquísimo del Antiguo Departamento el libro de la Génesis donde se nos narra el pecado original. Después del pecado original vino el castigo de Dios para la serpiente para Adán y para Eva. luego cuando el texto se refiere a la mujer a Eva y a la serpiente coloca ya un mensaje que viene siendo como un anuncio de la venida de María y de la venida de Mesías. Este texto estos versículos se conocen como pronto evangelio ¿por qué? porque son anuncios relatados de la buena nueva sobre todo cuando el Señor le dice a la serpiente cuando intentes morder a la mujer que ha de venir en el carcañal o cuando intentes hacerla tropezar ella te aplastará la cabeza. Eso es un anuncio de la llegada de María pero nos preguntamos nosotros cómo es que María va a vencer a Satanás precisamente eso es el dogma y el dogma lo que nos dice es que María venció a Satanás porque porque ella estuvo siempre limpia de pecado la obra de Satanás como todos ustedes saben es el pecado por eso en las renuncias bautismales y lo vamos a hacer ahora cuando estos jóvenes salgan a renunciar bautismales renunciamos a Satanás y a sus hombres María venció a Satanás porque no permitió que el pecado llegara a corromper su vida y por eso ella purificada de todo pecado es una casa limpia donde va a venir a habitar el Salvador y de hecho ella va a llevar al Mesías nueve meses en su vientre será como el primer sabrario de la Iglesia y luego lo dará a luz pero no solo este texto que anuncia la llegada de María también tenemos profecías clarísimas en el Antiguo Testamento como por ejemplo la del profeta Isaías en el capítulo 7 ustedes ya la habrán leído muchas veces ¿verdad? el profeta Isaías dice y aquí que una virgen dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel que significa Dios con nosotros ese texto es todavía más claro porque María es donde el virgen virgen limpia sin mancha sin pecado que va que va a dar a luz precisamente el salvador a Jesús el hijo de Dios y San Pablo que no se queda atrás me gusta que haya leído hoy ese texto de la carta a los cáratas porque es el único texto paulino que nos habla de la virgen María por el Papa Juan Pablo II en una encíclica que escribió sobre la iglesia María se llama Redentorismater dice que con este texto San Pablo nos regala una profunda reflexión teológica en torno a María se llama Mariología y es que cuando San Pablo dice que llegada la plenitud de los tiempos Dios envió a su hijo nacido de una mujer para rescatar a los que vivimos bajo la ley para constituirnos en hijos de Dios dice el Papa que San Pablo coloca a la vez que María es el corazón del misterio dignitario de Dios la vincula con el padre de la cual es su hija predilecta la vincula con el hijo del cual es su madre y la vincula con el Espíritu Santo del cual María es su esposa por eso dice el Papa este texto nos coloca a la madre de Dios en el verdadero lugar que ocupa en el corazón del misterio dignitario de Dios por eso por eso nosotros decimos que el rosario es el tres virtudes de María verdad perdones especiales María es hija predilecta de Dios padre María es madre de Dios hijo Jesucristo y María es esposa y templo de Dios Espíritu Santo ¿por qué? por su santidad volvemos otra vez a la razón de ser de la santidad de María María es santa en virtud de su maternidad divina en virtud del hijo redentor y por eso es que ella fue preservada de todo pecado precisamente porque no podía Dios habitar en un corazón que no estuviese limpio de Dios en un vientre que no fuese totalmente puro y María es ese vientre María es ese corazón como decía San Bernardo antiguo padre de la iglesia verdad que María concibió en su corazón a Jesús antes que en su vientre porque es la mujer creyente que aceptó el misterio aún sin entenderlo es lo que hemos leído hoy en el hotel el ángel le dice a María vas a quedar encinta por obra del Espíritu Santo entiende esto un adolescente de 15 años en tiempo de Jesús retrocedan 2000 años una adolescente campesina de Israel hace 2000 años podía entender que iba a quedar embarazada sin tener relación con ningún hombre María no lo entiende y la misma palabra de Dios lo dice verdad dice que María se perturbó ante estas palabras se sintió perturbada se sintió confundida no sabía cómo era esto y todavía pregunta cómo podrás hacer esto pues no conozco a uno el ángel el ángel le dice no temas deja de todo a Dios este es el misterio de Dios el Espíritu Santo te cubrirá con su sombra y quedarás encinta y darás a luz amigo de Dios es el Espíritu Santo el que te va a fecundar y María no entiende nada pero si es algo de Dios hace esto esta es la fe en la fe no todos lo entendemos ¿verdad? no todos lo entendemos cuando le preguntan que el ciego de nacimiento que si cómo fue que Jesús está diciendo ciego le hizo recordar a mí usted dice yo no sé yo solo sé que me echó lóbulo en los ojos y que después comencé a ver después que me la ve pero yo no entiendo cómo fue yo solo sé que antes era ciego y que ahora veo este es el misterio de fe María no va a entender no se va a poder explicar cómo es que va a estar avanzada porque no lo va a entender el misterio de Dios es así hay cosas que no entienden pero Dios lo que quiere es obediencia lo que quiere es aceptación de su palabra María aceptó la palabra de Dios María aceptó la misión que Dios le había pedido ser madre de Dios y por esa aceptación de María y aquí la clave del Señor ahora se dice según tu palabra el que María por la fe consiguió al Hijo de Dios en su vientre de tal modo de que antes de concebirlo en el vientre lo consumió en su corazón decía esa verdad por la fe por el amor que le tuvo a Dios siempre obedeció aún cuando no entendía de que se trataba María superó entonces Abraham Abraham también Abraham le dijo al Señor vas a ir al pueblo de Bordeca de Egipto no sé dónde vas a ir con tu ganado y bueno dejas todo y entonces Abraham dijo sin entender que se haga lo que tú dices y siguió el camino que Dios le había indicado la fe así es hermanos a veces Dios nos pide cosas extraordinarias que nosotros no lo vamos a entender pero que si tenemos bien si tenemos fe lo vamos a lograr porque Dios lo pone todo María se sintió llamada de Dios María estaba convencida de que Dios la había elegido estaba convencida de que Dios le estaba señalando un nuevo camino y aunque le contradecía su mente por aquello de estar comprometida con José ¿verdad? dijo sí porque se viene de que Dios la iba a sacar de todos los problemas que iban a venir después y de hecho así fue por último se junta con José pues bien hermanos esta fe de María es la que nosotros debemos imitar una fe inquebrantable una fe que sea inamovible firme que es lo que el Señor tiene para nosotros en este día pues pedimos a la Virgen María que nos bendiga y sobre todo pedimos a la Virgen María que nos bendiga a estos jóvenes tenemos un modelo María la limpia del pecado la inmaculada hoy la juventud tiene que esforzarse por vivir en esa gracia de Dios de la que María es modelo hoy más que nunca la juventud puede perderse porque en cualquier rincón de nuestro país hay vicios hay droga hay violencia hay odio y todo tipo de maldad desobediencias y respeto a los padres pero el muchacho que es consciente de su fe toma la decisión al igual que María de ser fiel a Dios esa es la decisión que ellos han tomado ahora han tomado la decisión de ser testigos de Cristo esto es lo que nos sigue el sacramento de la confirmación que el Padre Fermín lo decía antes en la cariqueza verdad que estos jóvenes van a tomar la decisión ahora de confirmar su fe si viene cierto que cuando los bautizaron no se dio un cuento porque muchos a lo mejor fueron bautizados cuando tenían meses de edad o un año quien va a recordar que le echaron en la cabeza y que lloró si no fuera por los padrinos verdad pero después vino la preparación para la primera comunión después vino la preparación para el sacramento de la confirmación y hoy si son conscientes de su fe o no es cierto es de los jóvenes saben lo que es ser católico si conocen a Jesucristo el Hijo de Dios si conocen la iglesia católica fundada por Cristo si conoce la doctrina que ponemos en práctica los cristianos católicos si claro que si y los sacramentos que se reciben en la iglesia católica si entonces ellos son conscientes de su fe y por eso ahora conscientes de su fe van a confirmar esa fe a través de este sacramento que como dice el catecismo tiene cinco aspectos bien importantes primero aquí en el sacramento de la confirmación renovamos nuestro bautismo por eso se le llama la confirmación nuevo bautismo bautismo del Espíritu Santo porque es como una regeneración de ese catecismo de nuestra consagración bautismal renacemos otra vez ya somos hijos de Dios pero renacemos otra vez en la confirmación ya se nos gozaló con el don del Espíritu Santo en el bautismo pero hoy recibimos la plenitud del Espíritu ya se nos hizo cristianos en el bautismo pero hoy tomamos conciencia de ese ser cristiano de tal modo de que la confirmación viene precisamente a dar una madurez en esa fe bautismal por eso se llama regeneración o renacimiento en la fe en segundo lugar el sacramento de la confirmación nos daba plenitud del Espíritu Santo el Espíritu Santo es el gano desconocido de la iglesia por eso hoy en estos últimos tiempos la iglesia le está dando más énfasis al sacramento de la confirmación porque antes no se entendía que era la confirmación porque la gente llegaba a la catedral con el niño en los brazos lo bautizaban a las diez de la mañana y a las once y media de terminar la misa lo confirmaban y ya se el niño ya tenía el sacramento de la confirmación pero no era consciente de ese sacramento y ese era el problema ahora no ahora la iglesia le está dando importancia a ese sacramento ¿por qué? porque somos templos del Espíritu Santo y eso es un don especial que Dios nos da cada uno de nosotros es templo del Espíritu Santo y dice San Pablo si somos templos del Espíritu Santo no debemos asociar ese templo ¿qué pasaría si el día de mañana este templo queda como quedaron los templos de México después de la de la guerra civil milicana ¿verdad? que los templos de los pilares amarraban los caballos imaginen ustedes que hay una guerra tierra y que este templo queda ustedes se van y queda todo aquí libre para los que no creen en Dios y vienen y amarran los caballos de los templos así quedó México hay un templo que hay algo así en los pilares amarraban los caballos y todos que hay viviendo les quieren con el caballo dentro de los templos todavía en México después de la guerra civil hay iglesias que son oficinas del gobierno entonces en algún pueblito van por ejemplo y encuentran que lo hago de la edad cúpula es la oficina del gobernador o de la alcaldesa imagínense porque usurparon el templo lo agarraban y ya no lo volvieron a iglesia ya no lo regresaron esta cooperación la hago porque nosotros somos templos de desplazamiento y que pasaría si así como el templo material nos disgusta que el templo material esté sucio y cuando no se hace acero en el templo dicen que sucio el templo tiene basura callada y no se ve y la tela de araña por todos lados pues que bonito se ve cuando un templo está bien arregladito pues entonces más importante es este templo somos templos del Espíritu Santo dice San Pablo y lo que ensucia el templo del Espíritu Santo que somos nosotros que es el pecado por eso nos traemos lo que vemos a el modelo que tenemos la inoculada concepción de María ser limpio de pecado es ser auténtico templo del Espíritu Santo la persona que cree que el templo del Espíritu Santo debe luchar por vivir sin pecado de no mezclarse con la maldad del mundo y ese es el segundo aspecto de la confirmación somos templos del Espíritu Santo recibimos por la confirmación el aplenito del Espíritu Santo en tercer lugar el sacramento de la confirmación completa la que llamamos la iniciación cristiana hoy con el documento ya parecida se nos pide en todas las parroquias que hagamos formal la iniciación cristiana de los bautizados es decir que los bautizados entran en una formación en un proceso de formación que culmine con el sacramento de la confirmación para que así de ahí en adelante sean verdaderos del Espíritu Cristo entonces este proceso de iniciación cristiana que comienza con el bautismo continúa con la primera comunión continúa con la confesión y los demás sacramentos culmina con el sacramento de la confirmación en la que los bautizados pasan a ser discípulos perseverantes y conscientes de su fe que están dispuestos al segundo o al cuarto aspecto que nos piden el sacismo el cuarto aspecto es dar testimonio de nuestra fe dentro de la iglesia y dentro de la comunidad o sea que nosotros los cristianos confirmados tenemos que dar testimonio de la iglesia de que somos cristianos en mi familia en mi grupo de educación en mi escuela en el campo de fútbol o allá donde yo voy a una fiesta yo debo ser consciente de que soy cristiano y dar testimonio no mezclarse porque si te comienzas a mezclar con la mar ya la cosa anda mal estás contaminando tu vida con algo que no es agradable de Dios y comienzas a robar comienzas a andar armado a consumir droga y a vivir en una vida de sexualidad libre y entonces ya el joven se pierde miren cuántos hombres se pierden en la mar ¿por qué? porque sueltan las riendas ya no les importa Dios el que hagan en esos mundos de delincuencia de violencia de odio y de maldad ya no le importa a Dios incluso muchas veces hasta participen asesinados y como que nada va a pasar entonces nos vemos un muchachito de 12, 15 años que está bien ensayando imagínense ustedes hasta donde puede llevarnos una situación en la que perdemos nuestra conciencia del cristiano para que el joven que nunca pierde su conciencia del cristiano estará dispuesto a dar testimonio de su fe en su escuela en su universidad en el colegio en la calle en el partido de fútbol en el parque donde quiera porque donde quiera él sabe que es auténtico cristiano y que templo el Espíritu Santo y eso es lo que quiere la iglesia con este sacramento que seamos testigos que demos testimonio de nuestra fe donde quiera que estemos porque somos dice Jesús la luz del mundo y la sangre en el tierra si la sal se vuelve llosa quien le podrá recorrer el sabor si un joven se convierte en mareo quien lo va a recorrer y si se hace vicioso con la droga quien lo podrá recorrer por eso los cristianos somos luz y sal y debemos conservar ese amor y esa fe que Cristo nos ha dado y por último hablamos el último aspecto para no hablar más la edición es que el sacramento de la confedmación nos hace misioneros la misioneridad de la iglesia comienza formalmente con el sacramento de la confedmación porque ya estamos iniciados en la fe ya conocemos la doctrina somos conscientes de que es el cristiano y podemos colaborar ya en la evangelización en la evangelización los cristianos confirmados pueden ya ser parte de las diferentes instancias y grupos ministerios y servicios de iglesia y que bonito es verdad que los jóvenes ya pasan al grupo juvenil pasan al colo a colaborar con la religión de los niños en la primera comunión ya van con el sacerdote a evangelizar una comunidad de un cantón ya pueden involucrarse en la preparación para ser predicadores para ser catequistas pueden ir a un retiro donde ellos van a entrar en la facultad juvenil y van a comprometerse a ser miembros de un grupo juvenil de una pequeña comunidad pueden ser parte de un movimiento como la renovación carismática etc ya estos jóvenes están listos para entrar en la misión y para entrar en la iglesia de modo formal y comprometido eso es lo que tenemos y por eso ahora van a recibir con estos tres signos verdad esta misión los tres signos de la confirmación la adopción con el santo Cristo la imposición de manos y el saludo de la paz la paz está contigo porque ya entra en la misión como queriendo decir ya entra a la misión ya estás lista ya estás lista para que sea de hoy en adelante una mujer o un hombre activo en la evangelización puede decir en la paz o la paz está contigo para que cumpla con esta misión eso es algo más bien importante por eso hermanos vamos a celebrar ahora con este sacramento y que bonito que lo hacíamos en el propio día de la vida en verdad donde nos comprometemos a ser como María más limpios que más impuestos a dar testimonio de nuestra santo así sea vamos a proceder ya a las indicaciones de paz de la secundación para que sea el festivo de Cristo en la iglesia y en el mundo oímos al Señor que lo amamos Señor hoy queremos pedirte por el Papa obispos y sacerdotes para que sigan siendo testigos tuyos y ejemplo en nuestro camino como cristianos roguemos al Señor roguemos al Señor por aquellos que no te conocen por los que han abandonado tu camino los que sufren el dolor la enfermedad o la soledad para que encuentren en nosotros la alegría de tu espíritu y de sentirse hijos tuyos roguemos al Señor por todas las queridas personas que han puesto en nuestras vidas para transmitirnos tu mensaje para que sigan esa tarea de otra hora con tu ayuda y con el entusiasmo con el que lo han hecho hasta ahora roguemos al Señor por la paz ayúdanos a construir un mundo más humano sabiendo que la verdadera paz nace de ti y que nosotros debemos luchar por ella roguemos al Señor por todo lo que se acaba de confirmar ayúdanos a vivir con alegría el compromiso que este día delante de la comunidad han adquirido roguemos al Señor por todo lo que por primera vez reciben tu cuerpo y sangre que conozcan y mantengan esa estrecha comunión contigo y con la iglesia roguemos al Señor pero le damos en el Señor por la iglesia escucha Padre toda esta oración que tenemos presentado con fe tú que vive y que reina en tu sitio que lo llaman Amén es así Amén. 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 En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracia siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque preservaste a la Virgen María de toda mancha de pecado original, para que enriquecida con la plenitud de tu gracia, fuese digna madre de tu Hijo, imagen y comienzo de la Iglesia, que es la Esposa de Cristo, llena de juventud y de milita de lluvia. Purísima tenía que ser Señor la Virgen que nos diera al guardero inocente que quita el pecado del mundo, Purísima la que ante todos los hombres es abogada de la gracia y ejemplo de santidad. Por eso, unidos a los ángeles, teclamamos cantando. Purísima la Virgen María de toda mancha de pecado original, La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Los Últimos Días Porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 Mientras esperamos su venida gloriosa Te ofrecemos en esta acción de gracias El sacrificio vivo y santo Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia Y reconoce en ella la víctima Por cuya involución quisiste devolvernos tu amistad Para que fortalecimos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo Y llenos de su Espíritu Santo Formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu Que Él nos transforme en ofrenda permanente Para que gocemos en tu heredad junto con tus elegidos Con María, la Virgen Madre de Dios En su Inmaculada Concepción Con los Apóstoles y los Mártires Nuestro Beato Oscar Anunfo Romero Y todos los Santos Por cuya intercesión confiamos Obtener siempre tu Hijo Te pedimos, Padre Que esta víctima de reconciliación Traiga la paz y la salvación al mundo entre ellos Confirma en la fe y en la caridad A tu iglesia peregrina en la tierra Y reúne en tu presencia Y reúne en torno a ti, Padre misericordioso A todos tus hijos dispersos por el mundo A nuestros hermanos difuntos Y a cuantos murieron en tu amistad Recibelos en tu reino Donde esperamos gozar todos juntos De la plenitud eterna de tu gloria Por Cristo, Señor nuestro Por quien concedes al mundo Todos los días Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo el amor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén 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 Fieles a la recomendación de nuestro Salvador Jesucristo Y siguiendo sus divinas enseñanzas Nos atrevemos para decir Padre justo, orberá si es ser Señor Santo y futuro secular Si cadaramos el mundo Vengan a nosotros del reino Cáder si excepto conforme hiam a los que se devolvieron en tu desveland Savio No ajudan los que mama en tu anteriores Y no hay en tu Olá Cosa chorar Nos Dieser reina Amén No dejes de la destrucción, no dejes de la destrucción. No dejes de la destrucción, no dejes de la destrucción, no dejes de la destrucción. No dejes de la destrucción, no dejes de la destrucción. No dejes de la destrucción. No dejes de la destrucción, no dejes de la destrucción. No dejes de la destrucción, no dejes de la destrucción. No dejes de la destrucción, no dejes de la destrucción. 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 Gracias. 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 Aleluya. 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 Amén. 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 Con mucha esperanza para todos nosotros, anoche hemos participado de la procesión con una carroza muy bella, a la que agradecemos muchísimo, a Inicio, que es el que es de San Miguel para hacer esta carroza, y también a José, que estuvo colaborando, y a Carlitos, que estuvieron junto con él, ayudándole. Gracias a las hijas de María, que a pesar que son pocas, pero hacen un esfuerzo muy inmenso por ayudarnos, por hacer su acto de presencia, y por cumplir también con su obligación como hija de María, que muchas de ellas tienen un buen trayecto de años participando de este ministerio. A la Guardián del Santísimo, a los acólitos, a todos, sin incluir a nadie, gracias por colaborarnos. Agradecemos también, aunque no está aquí presente, a la licenciada Víctor de Sarabia, que es la que vino a decorar aquí el templo, y también las imágenes que se encuentran alrededor del templo. Y gracias también a los catequistas de primera comunión, de confirmación, porque a lo largo del año estuvieron trabajando mucho con estos niños y con estos jóvenes para adoctrinarlos, para ayudarles en la formación, y así pues pudiesen recibir ahora este sacramento tan importante para sus vidas. Nos alegra tanto que este grupo de jóvenes ahora hayan recibido este sacramento de la confirmación, como ya el Padre Emilio se los mencionó en la homilía. Y también esperamos que ustedes, esperamos que ustedes de verdad pongan mucho de su tiempo, de su talento, de su tesoro para servirle a Dios. Como siempre les he dicho, para servirle a Dios siempre necesitamos de aquellos tres ingredientes, ponerle alma, vida y corazón. Y creo que es importante unificar la Iglesia y hacerla crecer, y ustedes como jóvenes tienen esa gran oportunidad. Y la Iglesia misma les ofrece oportunidades para que ustedes puedan involucrarse a la Iglesia en este trabajo misionero y evangelizador. Esperamos que los padres de familia apoyen mucho a sus jóvenes, a sus hijos, también a los niños y niñas de primera comunión, que no solamente hayan compartido con ellos este momento, sino traerlos siempre a la Iglesia a participar. Muchas gracias Padre Emilio por la delicadeza de ocupar tiempo y acompañarnos en esta gran fiesta para nosotros. La presencia de ustedes pues nos ha hecho más realce a esta festividad de nuestra parroquia. Un fuerte aplauso por favor para el Padre Emilio. Y agradecemos realmente al Padre Julio, que es en el Rato de San José, un hombre de respeto, a quien siempre he buscado para que me ayude también en mi caminar. Y al Padre Jorge Castro, que él es el que me acompañó mis primeros pasos en el seminario, cuando estuvimos en Chinameca, y una gran experiencia con él. Entonces, a quien nos acompañó, y siempre le decimos que ha sido como un sacerdote, y con mucho respeto se lo decimos, como todos amables, acompañando grandemente a los senaristas. Siempre consiguiendo algo que comer para los senaristas, acompañándoles en todo su proceso. Gracias, Padre Jorge, también, y para el público. Al Ministerio de Liturgia, que también han estado ayudándonos, organizando esta fiesta litúrgica. Por supuesto, al Consejo de Finanzas, que se han preocupado para que las cosas necesarias para esta fiesta estuvieran creciendo. Tampoco podemos dejar de agradecer a la doctora Berta Marina Flores, alcaldesa municipal, y a todo su consejo. Gracias por tener siempre ese apoyo para la Iglesia, por animarnos también en este caminar. Nos han favorecido en estas fiestas, para ayudarnos en la carroza, y también con la pólvora, y esas luces tan hermosas que anoche pudimos nosotros contemplar, y todo pues para honrar y venerar a nuestra mano. Gracias, Padre, que la instancia de la Navidad, que se avecina, nos ayude a nosotros a seguir contemplando este misterio de salvación en la Sagrada Familia María José Yelmí. Padre, permítame. Vamos a pedir un aplauso para el Padre Fermín, porque él nos motiva, ¿verdad?, con esta celebración. Todos nosotros estamos unidos por la fe a Cristo Jesús, y es Él quien nos invita a estar firmes en nuestra fe y en nuestros propósitos de ser nores cristianos en nuestras comunidades. Escucharemos un mensaje por la hermana Cáceres de Iglesia Sánchez a los presentes. En esta tarde queremos darte gracias por toda la historia de nuestra vida. Estar hoy aquí no es casualidad. La fe que hoy hemos confirmado, ni nos haremos inventado, ni se nos ha revelado personalmente. Ha sido una fe transmitida por tu Iglesia, que se ha hecho presente en tantas y tantas personas, que nos han hablado de ti y nos han demostrado con sus vidas lo que significa creer. Padres, 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 catequistas, profesores de religión, sacerdotes, educadores, amigos, un sinfín de personas en las que tú te has hecho presente. Hoy nos toca a nosotros, por tu gracia, ser testigo. Por eso, te damos gracias. No estamos demasiado formados ni nuestra fe es demasiado sólida. Tal vez tampoco seamos muy constantes, pero tú te fías en nosotros y nos llamas a ser tus testigos. Gracias por confiar, gracias por la confirmación, gracias por la luz de este día que sin duda se prolongará e iluminará todos los días de nuestra vida. Gracias. Si usted ha terminado, puede irse a la parte del Señor. ¡Tengo gracias a Dios! ¡Gracias! ¡Gracias!